El pitcher se prepara, viene el lanzamiento matazo largo por todo el centerfield ¡Hombrón! Te llamaste Vente al béisbol, Sultanes se mida ante los acereros de Monclova Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de mayo Vive en familia la fiesta Sultán, en la explanada del estadio Vuelate la barda, vente al béisbol, diversión completa